Hola gente querida, estamos acá en Sin Ataques con una mujer que bueno, ya no es secreto que nos pone a pensar, que nos remueve sentimientos, pensamientos, que a mí a veces también me mueven a contramano. Claudia Palacios, sé que la conocen, una mujer de talla nacional, talla internacional, periodista, escritora y ahora feminista, ¿cierto Claudia? ¿Qué tal Marcandela? Un saludo a ti, gracias por invitarme a este espacio que tienes de conversación, saludo a toda la gente que se está uniendo a este diálogo y sí, sí, yo soy feminista, siempre hago la aclaración de que seguramente muchas feministas me van a decir que, cómo me atrevo a autorreconocerme como feminista, me falta pelo palmoño, podrían decir algunas, pero sí, soy feminista con orgullo y sin miedo. Me encanta, esto es anecdótico también, o sea, eso me pone una pregunta sobre la mesa, empecemos por ahí, ese ego intelectual y ese ego, yo no sé cómo llamarlo, que hay dentro del movimiento, para decir quién puede y quién no puede ser o no ser feminista. Fíjate que yo también lo he vivido, o sea, yo ahorita soy una mujer que pues ya tiene algún tipo de educación y he hecho mis procesos, pero cuando yo inicié, cero, escasamente tenía la mitad del bachillerato y tampoco podía decir que era feminista porque no era estudiada y entonces yo te miro y digo, tú eres estudiada, eres preparada, eres reconocida HXXX y también te han cuestionado el feminismo, ¿a qué se deberá eso? Pues, pues, es como tan complejo, eso tal vez deberíamos preguntársela a las feministas que de alguna manera se sienten como con ese, con esa autoridad para decir quién cabe y quién no cabe, ¿no? dentro del movimiento. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que eso se soluciona muy fácilmente. Hace muchos años, Marc Andela, y tú lo sabes, por supuesto, no se habla de el feminismo, sino de los feminismos, precisamente porque se reconoce que dentro de las personas que siguen el movimiento en general, o que somos afines al movimiento en general, hay un montón de diferencias y que así como hay unas diferencias que han marcado incluso las diferentes olas del feminismo, como hablar del feminismo de la diferencia, feminismo de la igualdad, feminismo liberal, bueno, y otros tipos de feminismo, también dentro de todos esos hay diferentes vertientes y que eso, y eso es algo que a mí me parece importante destacar ahora porque siento que estamos en un momento en que hay tanta gente entrando y pensando sobre el movimiento que con mucha facilidad se tiende a excluir a otras que le pueden aportar mucho al movimiento. Entonces, yo lo que lo que quiero que quedar, que quede de fondo es que, o sea, primero, cuál es el problema con que seamos muy diferentes entre nosotras, pero segundo, eso no debe impedirnos poder seguir alcanzando hitos. A mí me preocupa mucho que, por cuenta de estar marcando esas diferencias y decir quién ya tiene las, cumple las condiciones para ser feminista, nos desviemos y perdamos oportunidades de trabajar en lo de fondo, y en lo de fondo yo creo que estamos muy de acuerdo en muchos de esos temas de fondo, o sea, la necesidad de que, pues, que las mujeres tengan más participación en la política, más participación en la vida, digamos, fuera del hogar, en contra de los feminicidios, en contra del maltrato a la mujer, en contra de los sesgos inconscientes, en contra de los chistes sexistas, o sea, todos esos, nada más esos temas que acabo de mencionar son tan de fondo, y son tan desafiantes, que eso debería ser suficiente para que estemos unidas. Ahora, si no estamos de acuerdo en si aborto sí o no, y en qué casos, o si puede haber feminismo dentro del capitalismo, o para que haya feminismo, entonces se tiene que acabar el capitalismo, eso no, sí, está ahí, es parte de la diferencia, pero no nos tiene que impedir poder trabajar conjuntamente por otras cosas de fondo. Bueno, hablando de fondo, vámonos por los temas de fondo, antes de entrar a esos temas que son álgidos, pero que hay que dialogarlos, yo sí quiero poner sobre la mesa como feminista, que se ha formado igual que tú. Yo le refuto a Marcela Lagarde cuando, porque la teoría de los muchos feminismos es de ella, ella fue la que la volvió una bandera internacional, sí, y tú sabes, y bueno, mis compañeras y mis compañeros deben saber que es una gran feminista, icono feminista en México, nacional e internacional, incluso ha estado en Europa. El tema es que ella abiertamente dice, Somos muchos feminismos y yo lo veo problemático, Claudia, no podemos seguir diciendo que somos muchos feminismos porque eso nos trae más problemas. Es decir, somos la misma señora con muchos vestidos, puede ser. Somos la misma causa con diferentes enfoques, puede ser. Somos la misma búsqueda con diferentes prioridades, puede ser. Pero pensar que somos muchos feminismos confunde a las mayorías. Es mucho más fácil entender el feminismo como uno solo que se dinamiza de maneras distintas a pensar en muchos feminismos. Es mi opinión y quería como compartírtela y ver de pronto, no sé, de pronto si eso te causa algún tipo de pensamiento que nos lo puedas compartir o simplemente dejarlo ahí. No, por supuesto que sí, pero mira, yo siempre trato de ser pragmática y soy, digamos, el idioma, el conceptualizar es parte esencial de mi oficio, de mi oficio de periodista, de mi oficio de generadora de contenidos. Por supuesto, el lenguaje, el uso del lenguaje, pues tiene, yo le doy mucha importancia en todo lo que hago. No obstante, me preocupa también que a veces por tratar de estar como muy en la misma línea de lo conceptual, perdamos el pragmatismo. Y yo lo que siento es que hay tanto en lo cual trabajar, en lo que tiene que ver con feminismo, con feminismos, que ante eso, que es la no violencia contra la mujer, que las mujeres puedan tener más participación, estar más en cargos de liderazgo, etc. Eso es tan complejo de llegar a la meta de igualdad que yo no tengo ningún problema en darle la razón a quien piense distinto a mí sobre si debe ser el feminismo o los feminismos, o si está mejor hablar de equidad de género que de feminismo, que por ejemplo en mi postura yo hablo más de equidad de género que de feminismo. O sea, siendo lo mismo, prefiero usar el término equidad de género que feminismo. Pero no me gusta quedarme, enfrascarme como en esa discusión conceptual. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero lo traigo a colación porque me parece que pensarlo nos permite ir en la línea de lo que estás proponiendo, de la tolerancia entre nosotras, y de entender que algunas personas lo pueden entender así, muchos feminismos, y puede ser fácil digerirlo, pero otras personas no lo podemos ver de esa manera, y eso no se nos puede volver aparatoso, y no estoy, realmente estamos en sintonía. Yo sí creo que eso son formas, eso no son fondos, pero cuando no lo pensamos se nos vuelve una piedra en el zapato, no se estocoliza el trabajo porque nos quedamos ahí. Hay que pensarlo. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, y hay que ser flexibles, creo yo, en el sentido de que si tú llegas a trabajar con un grupo de mujeres a las que te parece que es importante hablarles de qué es el feminismo y de la historia del feminismo, y entonces sientes que ellas te van a entender mejor si tú le hablas de un feminismo o una mujer con diferentes vestidos, pues adelante, pero si llegas a otro grupo de mujeres que sientes que te van a entender mejor el mensaje, si tú les hablas de los feminismos, pues también adelante, porque al final de cuentas ambas cosas sirven para lo mismo, que es trabajar por la equidad de género, entonces, ¿qué importa? Vámonos de fondo. 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 Súper bonita. Y luego veo la foto de la mujer casada, entonces, y el primer mensaje que tenemos es una mujer súper linda con unas piernas espectaculares. Guau, espérate que busco eso porque yo no sé, ni sabía. Sí, tus hijitas en Google, Claudia Palacios y sale. Así, la primera pantalla, no sé si nos sale a todos, pero hice el ejercicio de mandársela a varias personas y varias personas vieron la misma imagen. Divina, lenguaje no verbal. ¿Y para qué? La foto preciosa y todo. Y entonces hice el ejercicio de preguntar, bueno, ¿qué le preguntarían ustedes a Claudia Palacios? Y una feminista así que súper dedicada me dijo, lo primero es, ¿qué se siente? Que lo primero que bote Google sea unas piernas espectaculares y lo segundo, ¿quién es su esposo? Me parece una pregunta tonta, incisiva y se lo dije, pero el ejercicio no va por ahí. O sea, digamos que es importante, pero no por ahí. La pregunta acaba es, ¿ha influenciado en tu desarrollo social y político ser bonita y las relaciones sociales que has tenido, inclusive el tema de estar casada con una persona influyente de alguna manera? ¿Eso de alguna manera puso algo en tu camino para empoderamiento? Bueno, pues te contesto en orden. La primera pregunta es si ha influenciado el hecho de ser bonita y siempre que hablo de belleza me gusta ponerle o hacer la precisión de que esta es una sociedad que ha limitado el concepto de belleza. Entonces, solamente si uno tiene determinada estatura, determinadas medidas, determinada morfología facial, entonces es considerada o considerado bonito. Y para bien o para mal, algunas personas somos consideradas así y otras personas no. Pero eso no quiere decir que, al responder este texto, yo esté avalando ese concepto de belleza, porque además parte también del trabajo que hago, incluso desde mi maestría, que estoy cursando la maestría en género en la Universidad de los Andes, es hablar mucho de cómo hay que diversificar, ampliar ese espectro de lo que consideramos bello, porque eso nos hace muchísimo daño como sociedad. Y plantea para las mujeres unos retos que hacen que muchas mujeres lleguemos incluso tarde al feminismo, porque pasamos buena parte de nuestra vida entendiendo que para poder salir adelante, que para poder tener reconocimiento, que para poder ser exitosas, tenemos que cumplir esos estándares de belleza. Y Colombia es un país que tiene una muestra clarísima con su cantidad de belleza y cómo las reinas que cumplen esos estándares de alguna manera, pues sí, se muestra que tienen más probabilidades de alcanzar éxito ahora. Éxito definido también como una cosa que está relacionada con tener X plata, X reconocimiento. Ahí nos podríamos meter en otro debate más profundo. Pero diciéndote esto, lo que quiero decir es que obviamente yo no puedo desconocer que yo, cayendo en ese estándar de lo que la sociedad acepta como belleza, he sido una beneficiada de eso. Seguramente cuando yo entré como practicante a CMI en el año 97, el director del noticiero no le hubiera parecido, digamos, no hubiera parecido chévere ponerme a mí a presentar un noticiero sin tener ninguna experiencia, incluso como periodista, si yo no hubiera registrado bien en cámara. Pero fíjate que eso era algo de lo que yo no era consciente. Incluso yo entré en la Universidad Javeriana en el último semestre en esa época, le decían a uno, escoja tres sitios donde a usted le gustaría hacer la práctica. Y la universidad lo ayudaba a uno a ubicarse en uno de esos sitios. Y yo puse el Ministerio de Medio Ambiente, porque a mí me gustaban mucho los temas de medio ambiente, puse un noticiero que se llamaba 730 Caracol y puse CMI. Y la razón por la que yo puse dos medios en televisión fue, a mí me gustaría como chulear eso de la televisión para ver qué es, porque la verdad yo no me voy a dedicar a eso, yo lo que quiero es escribir. Y resulta que con lo que pasa en la vida, yo me metí, así me metí a la televisión y me quedé en la televisión. Y ya fue muchos años después que yo entré a otro tipo de medios. Entonces, fíjate que cuando a mí me dice Yamit, siéntese a hacer un casting, yo no pretendía hacer un casting para presentar. Y cuando él me hace un casting, que yo no tenía una gota de maquillaje, que yo solamente tenía una calita de caballo cogida, y sale del máster y me dice, usted va a ser presentadora de Caracol, porque en ese momento estaba empezando el canal, iba a empezar el canal privado y él estaba haciendo casting desde CMI para el equipo de presentadores de Caracol. Y yo estaba de practicante ahí, de pura chiripa, él me ordena hacer un casting y me termina seleccionando así. Y yo en ese momento lo primero que pensé fue, no, yo no quiero ser presentadora, porque yo veo que las presentadoras lo único que hacen es venir, maquillarse y leer el prompte. Y yo, eso no me parece tan chévere. Entonces, fíjate que yo, y cuando mis compañeros que estaban en el noticiero, pues yo les dije eso, me dijeron que no fuera idiota. Yo era una niña, yo tenía 19 años, creo, 19. Y me dijeron que no fuera idiota, que cómo se me ocurría, que cómo no iba a aceptar eso, que si acaso tenía mil ofertas de trabajo a mí que no me conocía nadie, etc. Entonces, pues sí, evidentemente, pues dije que sí, pero fui y le dije a Yamit, mira, por favor, déjeme ser también reportera, porque es que yo no, o sea, pues sí, presentadora. A mí no me parecía eso tan atractivo. Y yo no entendía en ese momento que era que, pues que yo tenía un buen registro en cámara, que yo me veía bien. Eso no, eso para mí no, yo no veía el mundo con esos parámetros. Ya cuando empiezo y veo el reconocimiento que eso da y las puertas que esto abre y la posibilidad de que la voz de uno sea más tenida en cuenta, pues claro que empiezo a entender que encajar en ese concepto de belleza tiene un valor y genera un poder. Y lo que pasa es que siempre me preocupé porque nunca nadie pudiera decir ella está ahí solamente porque es linda o ella está ahí porque es linda, pues ya no sabe nada. Siempre fui reportera al mismo tiempo, siempre, siempre he sido lo que sí he querido, lo que desde el principio quise ser. Entonces, digamos que en mi caso, pues yo reconozco ese poder, pero he tratado de ser lo más responsable posible y sobre todo lo más coherente con mi forma de ser y de pensar. Y es que lo que yo me gane, no me lo gane por eso, sino que me lo gane porque tengo la capacidad de desempeñarme muy bien como periodista. Me alargué mucho en la respuesta y se me olvidó cuál fue la otra pregunta. Ah, lo de mi esposo. Pues fíjate que qué curioso porque yo llevo dos años casada, entonces, y yo llevo 24 años de carrera. Entonces, pues creo que con eso se contesta, ¿no? O sea, cuando yo conocí a mi actual esposo, pues yo ya tenía una carrera muy avanzada, muy reconocida, muy premiada. Entonces, pues no veo cómo poder decir que de alguna manera es gracias a él, a su cargo o algo así, que yo haya obtenido X o Y cosa, porque cuando nos conocimos, pues yo ya era una periodista reconocida. Y de hecho, son preguntas odiosas y preguntas que se hacen, no desde la odiosidad, sino también desde el imaginario. Yo lo que hice, debo confesarlo, es que aunque tengo mis propias preguntas, a mí me gusta hacerlas partícipes a ellas en la preparación de los diálogos. Entonces, yo mandaba y todo. Y alguien dijo así, ¿no le deberá algo de su avance a la persona con la que comparte su vida, a su esposa? Entonces, ahí está la respuesta. Pero fíjate que eso es muy, eso, eso es muy, eso es poco feminista. Pensarlo y expresarlo, porque, bueno, primero, pues hay, o sea, todas las preguntas son válidas y aquí estamos para eso, ¿no? Para contestarlas y todas las preguntas dan la oportunidad además de, pues, de cantar. Claro, sí, o sea, no hay problema con la pregunta. Pero lo que te quiero decir es que, bueno, primero si uno investiga un poquito, pues rápidamente sabe que, pues, que las cuentas no darían, ¿verdad? Segundo, también si uno investiga un poquito, pues se da cuenta de cómo ha sido mi carrera. O sea, yo no tengo padrinos ni ricos, ni políticos, ni nada. Yo soy una mujer que vengo de Palmira, que vengo de un hogar, pues, clase media-baja, que mis papás no eran ni profesionales siquiera. Y que lo que nos dieron a sus hijos fue educación, 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 a partir de muchísimo trabajo, crédito en el ICTEX. ¿Señora? Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Que sí. Primero, evidentemente quien estudie y revise la biografía de Claudia Palapicio sabe que las cuentas no dan en palabras de ella. Lo que pasa es que algunas personas no. No lo indagan. Y yo hago el ejercicio porque lo hago desde ahí, desde el feminismo. O sea, esta pregunta claramente, no es que represente lo que yo, yo después ya vengo con las mías. Pero esta es porque las mujeres, es que es lo terrible del patriarcado. Para los hombres siempre es sospechoso que una mujer tenga éxito. Y eso ha sido siempre. Pero lo más cruel es que para las mujeres también. Nosotras perpetuamos y legitimamos la idea de que nuestro éxito, y voy a ponerme más ruda. Yo tengo un artículo que escribí alguna vez que dije en mi nombre que yo era la eterna puta por sospecha. Y lo hice performáticamente, porque las mujeres todas, en algún punto, somos estigmatizadas de que hemos ganado las cosas a consecuencia de, no solo de nuestra belleza, por ahí pasaron hace rato, de nuestra sexualidad y demás. Entonces, el ejercicio lo quería hacer porque me encantaba la idea de que te narraras a ti misma, que es un ejercicio que hacemos con todas las personas que vienen, que yo podría ser fácil y decirte, Claudia Palacio, dime quién eres, nárrate y cuéntame. Sino que a través de este ejercicio que tú te narres es más orgánico, y a lo que voy es cómo entre las mujeres podemos enfrentar esos imaginarios tan espantosos, esos imaginarios tan espantosos, porque somos nosotras. O sea, ya está bueno que sospechemos de la bonita por el simple hecho de ser bonita, y ya está bueno que sospechemos de la exitosa por el simple hecho de ser exitosa. ¿A qué se debe? No sé si lo viviste en carne propia, alguna vez, en algún espacio personal. Yo sí lo he vivido. Yo sí he vivido esos cuestionamientos de, bueno, ¿y por qué fulanita de tal llega a tal parte? Y siempre con esa sospecha tan desagradable. ¿A qué se debe que podamos llegar a esos alcances? Pues yo creo que sí, la sociedad en la que vivimos nos está mostrando de muchas maneras que para las mujeres, primero para ser exitosas, tienen que cumplir con un estándar de belleza, pero tienen que usar ese estándar. O sea, no solamente que tengan que cumplir con él, sino que tengan que usarlo para, digamos, cerrar con broche de oro la posibilidad de llegar al éxito. Entonces, usarlo significa acostarse con, coquetearle a, mostrarse de tal manera. Y pues, mira, yo trato siempre como de tratar de entender por qué, ¿no? Y no simplemente decir, pero ¿cómo se te ocurre pensar así? ¿Eres una machista o eres un...? Ahí estás, típico de la sociedad patriarcal. No, es que yo también creo que cuando la gente piensa algo, lo piensa porque hay algo que sustenta ese pensamiento. Y esas cosas también pasan, digamos. También, por supuesto que sucede que hay mujeres que en el contexto de ese sistema patriarcal, pues, si saben que son bellas, se exhiben más o se... También hay mujeres que se aprovechan de eso, pero lo estoy diciendo no para juzgar ese comportamiento, sino que lo estoy diciendo porque creo que también es una reacción a como la sociedad nos enseña a las mujeres que tenemos que vivir para poder llegar a donde queremos llegar. Entonces, a muchas, la madurez, la evolución, lo que nos ha pasado en la vida, en algún momento nos muestra que, pues, no... Pues, qué ridículo es haber hecho eso, ¿no? Qué ridículo es haberte valido de tu belleza o qué ridículo es haberte valido de tu sexualidad o de tu atracción para hacer algo. Y muchas pueden incluso sentirse como sucias de haber como caído en ese mandato de la sociedad. Y en algún momento, con la madurez, con cosas que pasan en la vida, dicen, oiga, no, así no era. Pero eso, yo quiero decir que es un reto en el sentido... Es un reto para todos, o sea, es un reto no solamente para quienes, para las mujeres y para los hombres que juzgan a una mujer, digamos, diciendo, esa seguro llegó ahí por bonita, o esa seguro ahí llegó porque se lo dio al jefe. No solamente porque deja de pensar así automáticamente y ya nubla tu pensamiento y piensa otra cosa de la noche a la mañana porque sí, no, es date cuenta de todos los vicios sociales que hay detrás de esa cosa que es una realidad para que en vez de asumir una posición de juicio hacia la mujer, abras un poco el panorama y pienses, esto no significa que esa sea una mujer mala, o que no tenga el talento, o que no tenga la capacidad. No, significa que es una respuesta de la sociedad en la que vivimos y tú, con tu propia, tu manera de impuiciar también es una respuesta de la sociedad en la que vivimos. Entonces, es como un campanazo, un llamado de alerta para todos, para la mujer que se exhibe o que coquetea para poder llegar a X posición, para quien la juzga por eso, para el jefe o el entorno que la asciende porque ella hizo eso sin tener en cuenta que en realidad lo que tiene es más talento que otra cosa. O sea, no se trata aquí como de... ¿De juzgar? Sí, sí, eso me parece que es ridículo porque por supuesto que los estereotipos existen o el pensamiento de ese tipo de pensamiento de juicio existe, no es porque sí, es porque hay patrones que nos muestran que esas cosas pasan y no hay que juzgarlas, simplemente hay que entenderlas en el contexto de una sociedad y ver cómo cada quien desde el rol que ocupa puede aportar para que eso no siga pasando. ¿Qué sucede en tu vida? ¿Qué sucede en tu vida que te lleva a estudiar feminismo? Es decir, nosotras por A, por B decimos está bien, tenemos que asumir que el feminismo es importante en la vida, no todas, hay algunas que incluso quieren acabar con el feminismo, pero una cosa es asumirlo y decir que es chévere y la feminista sin algo de razón y tratar de colaborar desde lo micro, pero otra muy distinta es decir, no, yo me lanzo, yo voy a prepararme como feminista, yo voy a entender de género, yo voy a dejar mi aporte, yo voy a investigar, yo voy a apropiarme del feminismo en mi vida por mí y por las otras, o sea, son dos cosas distintas. ¿Qué hace que Claudia Palacios diga, guau, o sea, que no sea una persona fan del feminismo, como que, ay, qué chévere, qué bonito lo que hace, sino que se mete y se pone la bandera y dice, hagamos algo. Yo creo que es una combinación de factores, Marcandela, cuando yo empecé a escribir la columna en el tiempo que tengo hace tres años, tres años, bueno, cuatro, ya no sé, cuando yo empecé a escribir esa columna, yo miré qué escribían los columnistas del periódico usualmente, y claro, todos generalmente escriben sobre los temas de la coyuntura política y económica, solamente Florence Thomas y Margarita Rosa de Francisco escribían sobre temas de feminismo, Florence, por supuesto, desde lo académico, desde su experiencia activista, y Margarita Rosa más desde su experiencia personal, anecdótica. Y a mí me pareció importante el tema y yo también sentí que yo desde lo periodístico podía aportar algo, o sea, yo no quería, no podía hacer una columna desde el activismo ni desde lo académico porque no era ni lo uno ni lo otro. No podía hacer una columna desde lo anecdótico porque no me parece tan chévere andar exponiendo, pues, como mi vida personal. Pero sabía que desde el periodismo podía aportar. Y entonces dije, bueno, yo voy a escribir generalmente sobre estos temas, sobre estos temas. Y resulta que fui a escribir la primera columna y me sentí como con un pudor de miércoles, no sé si lo que estoy escribiendo está bien o está mal, siento que necesito investigar más. Para esa primera columna leí un libro entero y entonces listo, parí esa columna y me costó un trabajo enorme y me gustó, pero me consumía un montón de tiempo porque primero elegí un libro y luego hice unas entrevistas y demás. Y luego para la segunda columna, otra vez lo mismo, otro libro y estudiar y entrevistas, llamadas. Entonces yo dije, wow, esto está pesado, ¿no? Esto es una responsabilidad muy grande, no solamente escribir una columna per se, sino elegir un tema y tratar de decir algo que no se haya dicho antes o tener una mirada diferente y siento que me está faltando, o sea, siento que no tengo ni desde mi experiencia como mujer ni de mi experiencia como periodista todo lo que yo siento que debo tener para poder hacer esto bien. Y bueno, ahí seguí con el reto, seguí con el reto y ya cuando llegó el determinado momento dije yo me voy a poner a estudiar porque yo ni siquiera sabía que había una maestría en género. Primero supe que estaba la de la nacional, después la de los Andes y decidí meterme a la de los Andes. Y ahí ya, pues a partir de ahí, obviamente estudiando con un montón de lecturas, discusiones en clase y demás, pues me he sentido más segura de lo que escribo y como más, quizá, ¿qué te digo yo? Como más enfocada o con más argumentos o más entendimiento por lo menos. Has hecho diferentes columnas alrededor de este tema de las mujeres, del género, sacas un libro muy interesante con muchos testimonios de procesos y yo quiero saber qué ha significado eso en tu proceso individual, es decir, en tu vida cotidiana. Todo esto han sido ejercicios interesantes para afuera y adentro, ¿qué ha pasado? O sea, cuando tú miras a Claudia antes de ese proceso y a Claudia después de ese proceso, ¿qué dices tú que ha sido el antes y el después? Hay muchas cosas de la cotidianidad que han ido cambiando en mí y sobre todo, y te lo voy a poner en el ámbito de la pandemia, en el ámbito de lo doméstico, que hemos estado todos encerrados en nuestra casa. Los primeros cinco meses de la pandemia, pues nosotros prescindimos de la empleada doméstica, pues obviamente debíamos estar encerrados y ella también en su casa con su familia y entonces, pues aquí en la casa asumimos todo lo doméstico, ¿no? Y evidentemente, pues al principio quien se echó toda la carga al hombro, pues fui yo, que el almuerzo todos los días, que la limpieza, que, ¿no? Y yo demandaba de mi esposo y de mi hijo que estaban acá cosas, oye, falta esto, limpia acá, recoge allá, ese tipo de cosas y en algún momento me sentí absolutamente agotada de tener que ser yo siempre la que pensara qué es lo que falta, la que tomara la iniciativa de vamos a arreglar ya, o sea, no era, ahí, por ejemplo, fui muy, para mí fue muy claro que no se trata solamente como les pasa a muchos hombres de, sí, yo colaboro en la casa, yo también tengo la cama, yo también meto la ropa en la lavadora, no, es que hay una cosa detrás de todas esas funciones domésticas que empieza desde tomar la iniciativa, planear, darse cuenta, ser consciente de que falta aquí, se está acabando el pan, hay que comprar, que consume un montón de tiempo, que le pone un montón de distracciones al trabajo de cada persona y que, y que entonces yo no tenía por qué asumir eso ciento por ciento, y entonces cómo hacer para que las cosas cambiaran, entendiendo que todos teníamos nuestras ocupaciones, pero yo era la que estaba sacrificando más, más posibilidades de seguir trabajando, de hacer otras cosas, en fin, entonces, eso no me hubiera pasado antes, o sea, si yo no hubiera estado en este ejercicio ya de varios años de, de, de pensar en esto, de entender lo que es la economía del cuidado, tal vez diría como muchas mujeres aún nos dicen, ay, no, es que uno de mujer hace esas cosas más rápido y es más fácil y uno es más ordenado y ellos, qué desgaste andarle diciendo al hombre, haga aquí, recoja ya, más bien, yo lo hago y ya dejemos así porque, porque qué desgaste, y sí es un desgaste, ¿no? Pero, pero yo lo asumo, lo asumo y veo resultados, y veo resultados que me satisfacen, pero también en los temas, por ejemplo, del acoso, yo no sabía, Marcandela, que antes de yo irme a vivir a Atlanta, a trabajar en CNN en español, yo no era consciente de que yo había sido acosada sexualmente, porque el entorno, el entorno, el entorno de trabajo en el que yo me había desenvuelto era un entorno donde hablar de cosas que tuvieran que ver con el sexo eran, era muy, ahí, se estaba puesto ahí todo el tiempo, ¿no? Y, y comentarios, siempre lo digo, como alguna vez un compañero de trabajo me dijo, que, ay, la próxima vez cuando se ponga ese pantaloncito que se le vean tan lindas las nalgas, pues, más bien pongase un hilo dental, no se ponga esos calzones para que no se le marque no sé qué, y yo le respondí cualquier barbaridad, porque ya en ese momento yo tenía muy claro que así era el mundo laboral en el que yo vivía y ya para mí era una cosa normalizada que no me asustaba, no me, no me provocaba más que le voy a contestar algo peor para que no me joda y yo, y ya, y cuando yo llego a Estados Unidos siento que el aire que respiro no tiene esa polución del acoso, yo no digo que a otros no les haya pasado, simplemente digo a mí no me pasó y para mí fue muy claro, o sea, fue como poner un pie ahí y darme cuenta de que yo no tenía que lidiar con algo que yo había lidiado en toda mi carrera en Colombia y cuando regresé ocho años después otra vez el ambiente igual de polucionado con el mismo tema, entonces yo, ahí fue que dije, uy, esto es fuerte, esto es pesado, yo no tengo por qué estar tratando de esquivar esto, sino que yo debería poder venir tranquila a trabajar, concentrarme en mi trabajo, no tener, estar pensando si me pongo esto, si me pongo ye, de pronto qué me van a decir o si mejor no me lo pongo o si de pronto si yo levanto la mano alguien me va a mirar una teta, o sea, debería poderme concentrar en mi trabajo y no estar como tratando, estar a la defensiva, eso es acoso, eso es acoso sexual, entonces eso yo lo aprendí y ya ahora, ahora ya no me pasa prácticamente porque ya por mis columnas y porque ser quien soy muchos no se atreverán, pero ya, ya he vivido muchas situaciones en las que sin ninguna vergüenza y sin ninguna duda pues sencillamente corto de raíz cualquier cosa y digo de frente las cosas, ¿no? y paro cualquier eventual situación así me digan exagerada, así me digan amargada, así me importa un zapato, ahora lo digo, antes ni siquiera lo identificaba. Quiero retomar un tema que iba a tomar pero tú lo sacaste antes y es tus raíces, definiste que venías de gines y nos narras que venías de una clase media normal, o sea, no es lo que algunas personas escriben en las redes o comentan como es que ella es una feminista blanca burguesa no sé qué y todas las listas que se pueden decir de las mujeres que no han padecido algún tipo de dificultad económica en la vida y ese es el imaginario es que ella representa si es feminista representa ese feminismo blanco ario burgués eso es lo que dicen cuando no están de acuerdo con alguna cosa que Claudia exponga y hoy dices no, es que es el prejuicio entre nosotras también qué difícil es ser qué difícil es ser mujer y ser mujer feminista es decir tener que explicarle a la gente yo como apuesta política siempre digo que soy la nadie y punto y ya conocen toda la retajila mía pero también me molesta el prejuicio cómo podemos empezar a trabajar eso o sea cualquiera lo dice es que puedes buscar en internet comentarios de gente X que yo ni conozco que ponen así mensajes así de fuertes ella es una feminista burguesa blanca aria que no sabe nada es la típica feminista que habla desde su palacio cómo podemos acabar con ese prejuicio que nos pasa a muchas a muchas yo te cuento que a mí alguna vez me han escrito cómo te convertiste en todo lo que en todo lo que criticabas ahora eres una burguesa más cómo hacemos para que esa realidad de clase no se vuelva una caricatura si hay una realidad de clase pero la estamos caricaturizando soy muy pesimista con respecto a encontrarle una solución a eso que me estás preguntando porque es que creo que lo de los prejuicios es va mucho más allá del feminismo o sea no va va digamos es transversal a todos los discursos sociales a las luchas sociales entonces saquémoslo del tema del feminismo vamos por decir algo a no sé candidatos a la presidencia entonces si el candidato de la presidencia ahorita tiene unos zapatos no sé cómo entonces es que ya traicionó a su clase o es que entonces ya no se puede poner en los zapatos de los menos favorecidos o entonces es que ya se volvió un burgués y pues es muy impopular decirlo pero yo por supuesto que esto tiene una un sustento en que pues la mayoría de la población vive en unas condiciones de mucha precariedad de falta de oportunidades y entonces tal vez esa frustración de vivir en esas condiciones pues hace que sea más fácil reaccionar atacando a quien puede quizá superar esas barreras sociales que no todos pueden superar y también eso es una cosa y digamos eso habría que trabajarlo porque si a la gente se le dan oportunidades y se crean espacios de inclusión pues deja de tener sentido esto de qué zapatos te pones o cómo te peinas o a qué en sitio compras la ropa o cómo te vistes eso deja de tener sentido entre más gente tenga acceso a oportunidades pero dicho esto creo que también la envidia nacional que es el deporte de Colombia pues hace que las personas también un poco en medio de la a veces de la mediocridad que nos invade sientan o se expresen de esa manera y eso es muy triste eso es muy triste porque ese sí ya es un trabajo personal ese ya no es un trabajo de vamos a generar oportunidades para todos es que cada quien entienda que en la medida en que se pase la vida criticando al otro refiriéndose al otro con insultos que porque si es burgués que si no es burgués que porque si tiene más plata o menos plata pierde energía y pierde concentración para enfocarse en solucionar su propia vida como la quiera solucionar porque aquí no se trata de decir que es que entonces todos debemos ser como yo o como tú o como un candidato o candidate no es cada quien como quiera pero si uno se está fijando es que en el otro ya traicionó a su clase porque se puso unas gafas que le costaron tanta plata pues están perdiendo tiempo en construir quién quiere ser esa persona el feminismo ¿qué? ¿el feminismo es o no es interseccional? pues definen primero todo eso para saber que que te voy yo a a responder porque entre estas conceptualizaciones estos conceptos de lo que hablábamos hace un rato en que para unas personas una cosa es tiene un significado y para otras tiene otro para unas les da a unas unas le dan cierta importancia a unas cosas que a otras no me da miedo responder esa pregunta sin saber a qué te estás refiriendo tú cuando hablas de interseccionalidad la interseccionalidad plantea que el feminismo o sea ojo como lo he aprendido porque hay que ser claro es como yo lo he entendido la interseccionalidad plantea que el feminismo es transversal a todas las realidades en primera instancia se hizo mucho énfasis en la realidad de raza porque el feminismo interseccional nace de teóricas afro que plantean todo este tema de racismo que incluso hay dentro del feminismo pero ya a hoy decimos que finalmente el feminismo es interseccional o sea es transversal a todas las realidades sociales culturales y políticas ¿lo podemos entender así? pues bueno primero es que el feminismo es una forma de ver la vida no puede tener esa forma de ver la vida independientemente si es negro blanco rico pobre estudiado poco estudiado entonces creo que por ese lado yo más bien lo plantearía en los términos de si la problemática o las problemáticas de la inequidad asociadas a la inequidad de género o derivadas de la inequidad de género son interseccionales o no y en ese sentido pienso que sí que ninguna mujer está blindada de las discriminaciones y de los acosos que suceden por el hecho de ser mujeres o sea uno puede tener X estudios o no tener ningún estudio puede tener mucho dinero o tener poco dinero puede ser del Chocó o de la Guajira o de Leticia o de Palmira o de Bogotá y está expuesto exactamente o está expuesta exactamente a la misma posibilidad de que por ser mujer no te tengan en cuenta para determinado trabajo o no te dan la palabra o que cuando te oyen hablar no le dan tanta importancia a lo que dices o que te acosan sexualmente entonces en ese sentido pues hay una interseccionalidad en lo que nos pasa a las mujeres por el hecho de ser mujeres y también una interseccionalidad entre los mandatos que reciben los hombres por el hecho de ser hombres que limitan su condición de seres humanos que los llevan a mostrar menos su sensibilidad menos su emocionalidad a tener que aparecer siempre fuertes y como en eso los pone como unos hombres máquina como unos hombres a veces insensibles como unos hombres a veces violentos y eso le pasa al CEO de X compañía pero también le pasa al niño sin recursos de caparrapí o en fin eso eso es interseccional porque eso es parte de como nos asumimos como cultura y como asumimos que son los roles del hombre y de la mujer muy diferenciados entonces si consideras que el asunto de género es interseccional sí pues como te lo así en los términos en los que te lo acabo de decir sí ok qué tan importante es a la hora de reflexionar feminismo reflexionar realidad de clase y capitalismo en tu vida o sea si ves conexión o no hay ninguna conexión yo creo que hay como dije ahora unas independientemente de que uno tenga o no tenga recursos tenga o no tenga pertenezca o no a X clase le vaya muy bien o muy mal dentro del sistema capitalista en que vivimos hay cosas que no nos blindan nada nada nos blinda de que nos de que nos pasen las discriminaciones y los acosos y demás no obstante pues creo que cuando entre más pero eso eso va más allá del feminismo entre más educación y más posibilidades reciba una persona pues más chance tiene de caer en cuenta o de adquirir herramientas para solucionar una situación adversa a la que se esté enfrentando entonces no es lo mismo quizá para una mujer por decir algo abusada que esté siendo acosada sexualmente en un trabajo si es una mujer que no tiene problema en renunciar a ese trabajo porque pues no se va a quedar sin comprar la leche y el pan que si es una mujer que depende de ese trabajo para poder comprar la leche y el pan para ella y para sus hijos entonces seguramente en ese en una situación de esas pues por supuesto que está más protegida la mujer con recursos que le va bien en el sistema capitalista que la mujer que dentro de ese mismo sistema es la que está en las posiciones de subyugación y de cero poder Claudia hiciste una columna muy polémica la explicaste pediste como se dice popularmente pediste la pela y pusiste el pecho por palabras y yo hoy lo retomo no fue muy cruel señalar que las venezolanas no deberían estar reproduciéndose es decir pues fíjate que que ya han pasado como yo tal vez dos años y a mí me sigue llamando la atención que cada que me toca en este tema yo lo que evidencio es que hay una forma de leer que pues que no se ajusta a de alguna manera que es una forma de leer que reafirma algo del machismo me explico yo nunca hablé de las venezolanas si tú así miras la columna nunca digo las venezolanas yo digo los venezolanos porque me estoy refiriendo a los que traen hijos al mundo que son los hombres y las mujeres una mujer sola pues no puede quedar en cinta verdad una mujer sola o tiene que ir a un sitio donde haya una esperma que viene de un hombre entonces es un primer punto es como que ve que curioso me parece y que incluso de parte de las mismas feministas que fueron las primeras que me criticaron la lectura o sea la capacidad de leer literalmente sea no exista porque yo nunca dije las o sea yo no me estoy refiriendo a las mujeres pero el mensaje está leído como si yo me estuviera refiriendo únicamente a las mujeres entonces eso es una cosa simplemente para decir me parece muy curioso me llama mucho la atención dos yo no estoy diciendo en la columna que no tengan derecho a reproducirse yo en la columna estoy explicando primero una visión personal que es lo que yo veo cuando veía en ese momento porque de hecho ahorita ya no se ve tanto al salir a la calle y ver una familia de estas con un montón de niños en diferentes edades al sol al agua en esas condiciones o sea primero digo cómo cómo uno trae hijos al mundo a vivir en esas condiciones cómo no pensar en las alternativas para no tener que traerlos en esas condiciones entonces a mí me preguntaba porque hice una reunión después de esa columna me invitaron de Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones a conversar sobre la columna y la directora de Católicas me decía yo solamente quiero saber Claudia si tú crees que entonces las personas pobres no deberían tener hijos entonces yo le dije mira rotundamente no rotundamente no es lo que yo pienso y tampoco es lo que yo quiero decir en la columna ahora bien yo también entiendo yo también entiendo que el tema es muy sencillo y que seguramente yo pude haber sido más precisa o más delicada para que no se entendiera que este era un mensaje únicamente para la población venezolana o únicamente para las personas pobres digamos que yo asumí porque venía escribiendo la columna desde hace varios pues ya bastantes columnas atrás y yo he escrito columnas en las que hablo o en las que cuestiono por ejemplo las mujeres que a una edad ya muy avanzada deciden digamos tener un hijo solamente porque ya como que no tienen otro proyecto de vida o por amarrar al marido o sea he cuestionado eso lo he traído como parte de los temas polémicos de los que yo hablo en mis columnas entonces no de alguna manera yo decía pero pues quien me está criticando ahorita por esto pues evidentemente no ha leído mis otras columnas porque no muy fácilmente se daría cuenta de que yo no mi argumento no es es que es porque eres pobre que no puedes tener hijos es mi argumento siempre ha sido si uno asume la responsabilidad de traer hijos al mundo entonces entienda que esa es una vida que se debe que uno mientras esa vida crece y es independiente uno debe ponerla como prioridad y lo digo también desde mi perspectiva como mamá yo fui mamá sin haberlo planeado y pues me casé porque estaba en embarazo y crié un hijo a una edad yo era muy chiquita cuando pues todavía muy joven cuando decidí tener a mi hijo y sé lo duro que es y de alguna manera me hago la autoevaluación ahora que ya mi hijo tiene 20 años y digo bueno yo sé que he dado lo mejor de mí como mamá sé que he sacrificado tiempo cosas que yo quería hacer porque yo asumí la responsabilidad porque es que él no pidió venir al mundo yo lo traje yo decidí que él venía así yo no lo hubiera planeado yo hubiera podido usar mi derecho al aborto por ejemplo que en ese momento no era ni siquiera legal pero yo decidí traerlo yo decidí traerlo al mundo y entonces yo asumí que yo tenía que trabajar muy duro para poderle dar de comer asumí que tenía que cuando yo me devolví de Atlanta Marcandela 50% de la decisión era porque yo quería devolverme y quería explorar otras cosas profesionalmente pero el otro 50% era él era él que él me dijo yo quiero volver yo quiero y mucha gente me decía pero usted está loca cómo deja Estados Unidos cómo deja CNN y para y o sea yo de pronto si hubiera sido solo por mi por mi argumento me hubiera quedado unos años más pero el argumento de él también empezó y por eso regresé entonces mi punto en las columnas cuando yo hablo de eso no es que no es decirle a nadie que no tiene derecho a reproducirse es decirle tenga en cuenta que lo que usted está haciendo está afectando está impactando en la vida de otro ser que no se puede valer por sí mismo y que depende absolutamente de usted entonces si tú sigues leyendo la columna pues lo que te vas a encontrar también es que estoy diciéndole al gobierno que no les está dando todas las garantías para que usen sus derechos sexuales estoy incluso trayendo una iniciativa de ACNUR que habla de hacer una recolección para atención a mujeres venezolanas embarazadas que no están recibiendo la atención porque en ese momento no tenían digamos los derechos que ya han ido adquiriendo en Colombia entonces yo creo que es una es una falta de por un lado es una falta de querer entender la columna en su conjunto de quedarse solamente en el título y yo creo que eso por más sensible que sea el título y por más brusco y digamos directo que pueda ser quienes lo critican quienes se quedan en una crítica a lo que es solamente el título de golpe me parece que tienen mala intención de golpe me parece que tienen el deseo de destruir o de atacarme en mi carrera o de sacarse por allá un clavo quien sabe que me tienen rabia o en fin porque siento que si se lee la columna en su conjunto pues por lo menos lo que queda es la duda pero que vieja tan rara les dice pare de parir pero después le dice que de donaciones a la cosa de Agnur y después le dice que el gobierno como no les ayuda debe estar un poco loca lo mínimo con lo mínimo que podrían decir si leyeran toda la columna y me quieren seguir criticando es esta vieja se chifló es incoherente pero se quedan solamente en el titular y prum con eso destruyen y hacen populismo era importante porque acá dentro del movimiento todavía hay un tufillo por la columna por eso era importante no lo sé y lo va a haber siempre yo ya lo asumí es lo va a haber por la columna de la última ¿Qué sabes del tema? O sea, ¿cuál es tu posición frente a la prostitución? Frente a la mujer prostituta. Fíjate que esa pregunta no me la he terminado de responder. Y míralo, te voy a contar lo que me pasó al hacer en Brujas. Yo traté de encontrar la mayor, o sea, un número de mujeres con perfiles tan variados que me permitiera mostrar toda la diversidad de quiénes somos las mujeres y qué nos ha pasado por ser mujeres. Entonces, casi desde el principio dije, yo quiero tener una mujer que se dedique a la prostitución. Y buscando, buscando, con la asistente de investigación que tenía para hacer el libro, le dije, mira, yo sé que hay una organización de mujeres prostitutas, busquemos a esta persona. Y entonces hablamos con... ¿Claudia? No, 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 no. Ah, Dios santo. Bueno, ya me voy a acordar del nombre. Y hicimos la... Hicimos... Yo siempre... Yo mientras iba haciendo las entrevistas, iba haciendo también unos Facebook Lives. Cuando yo saco la entrevista con ella, Claudia Quintero, entre otras mujeres, empiezan a decir en redes, pues, mire, y había acabado incluso de pasar la columna Paren de París. No, y ahora para colmo de males, mire esto, hablando, es que feminista, hablando de... Diciendo de la prostitución y que... Porque la postura de la persona que yo entrevisté, pues, es una postura de... Yo vivo de esto, a mí me gusta hacer este trabajo, yo no quiero hacer ningún otro tipo de trabajo. Y yo no necesito que vengan con campañas ni con nada, decirme que venga, que mejor empiece a aprenda a bordar, o aprenda a pintar, o aprenda a manicure o pedicure, porque es que a mí no me interesa ser ni manicurista, ni pedicurista, ni pintar, ni bordar. A mí solamente lo que me gusta es tirar. Y a mí me gusta cobrar por eso. ¿Cuál es el problema de eso? Esa es mi decisión, y esa es la decisión de todas las mujeres que estamos en este sindicato. Y, entonces, claro, cuando yo saco como ese clip que en mis redes sociales de adelanto a esa entrevista, pues, hay muchas que saltan y, ah, ahorita para colmo, además, no solamente les dice a los venezolanos que paren de parir, sino que ahorita, entonces, que dice que las mujeres son prostitutas porque ellas quieren ser prostitutas, está desconociendo que aquí, que toda mujer que esté en esas situaciones porque es víctima de este sistema patriarcal que nos empuja a las mujeres. Todo ese discurso abolicionista. Y, entonces, yo dije, voy a hablar con Claudia Quintero. Claudia, sí, Claudia. Sí, es Claudia Quintero, sí. Claudia Quintero, sí. De Anne Frank. Y la contacté y le dije, hola, Claudia, mira, yo he visto lo que me has escrito, y me gustaría hablar contigo. Y, entonces, la entrevistamos para el libro y ella, pues, tuvo toda su libertad para dar su opinión respecto a lo que pensaban las mujeres de esta otra organización y ya está. Y, entonces, están esas dos visiones de la prostitución. Y la mía, yo, como te digo, no me la he terminado de responder porque yo encuentro muy respetable la argumentación de esta persona de la que ya te hablé. Y entiendo también... No, 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 de quién me estás hablando, pero entiendo el nombre también. Fidelia. Ella es Fidelia. Fidelia. Fidelia Roto. Sí, 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 sí. Yo encuentro muy respetable su argumentación. Bueno, ella fue incluso con un muchacho, un gay, que también se dedica a la prostitución y que compartía lo mismo, ¿no? Entonces, me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo, francamente. Yo conozco a Fidelia. Conozco su trabajo, su proceso. No es la única. En Colombia está el sindicato que ella saca adelante, pero también hay otras colectividades de prostitutas tranquilas defendiendo sus derechos en feminismo artesanal. No somos abolicionistas. Aquí incluso tuvimos una embajadora que falleció, que era prostituta y daba unas charlas muy interesantes. Y lo que quiero yo como poner sobre la mesa es esta pregunta. ¿La defensa de los derechos de unas debe implicar castrar los derechos de otras? No. Y por eso es que, por ejemplo, en los temas de aborto, también hay para mí un conflicto ahí porque, fíjate, yo conozco mujeres que se oponen al aborto, pero que son mujeres que han trabajado por el empoderamiento de la mujer con organizaciones, para que tengan autonomía económica, para que, digamos, puedan asumir unas relaciones, encontrar, digamos, las dificultades de sus relaciones de pareja y asumirlas no con resignación, sino con espíritu de cambio, de hacerse valer, pero son mujeres que se oponen al aborto. Y yo digo, y no solamente se oponen al aborto, sino que se oponen a que otras mujeres aborten. O sea, se oponen. ¿Por qué uno puede ponerse al aborto? O sea, uno puede decir, yo no voy a abortar. En el cuerpo de uno. Sí, sí. Uno dice, yo no voy a abortar. Puede decirlo y está bien, está perfecto. Pero lo que yo como que digo, uy, difícil, es que yo pretenda que se impida desde el legislativo, desde las cortes, que otras mujeres que sí consideren que deben abortar, lo puedan hacer. Me pasa igualito con la prostitución. Me pasa igualito. Exacto. Entonces, yo, por eso, ante el abolicionismo, o sea, digo, quiero entender, quiero creer, quiero tender a creer que si una mujer como Fidelia hubiera recibido muchas más oportunidades y demás, de pronto, no hubiera optado por ahí y hubiera encontrado realización de otras cosas. Pero cuando yo la oigo con tal convicción, digo, no, pues, esto es lo que ella quiere decir. ¿Cómo me puedo yo? ¿No? Que nos ven, no te lo digo solo a ti, las personas que nos ven en este diálogo, que gracias, Claudia, por este diálogo. Tengo que decirles que sí, y te lo digo a ti también con el corazón en la mano, sí, yo conozco prostitutas con tres carreras y cinco idiomas. Que te dicen, con los ojos cerrados, te dicen, volvería a ser prostituta. Porque la prostitución a mí me dio todo, y te lo dicen con tranquilidad. Gracias a la prostitución pude estudiar, pude prepararme, gracias a la prostitución, yo no hablo cinco idiomas, gracias a la prostitución, yo soy todo lo que soy. Tristemente, no he logrado que ellas vengan al programa y den la cara por el prejuicio social, porque no quieren el matoneo de la persecución, por muchas cosas. Esa es la razón. Y es muy triste porque yo sí soy pro derecho a decidir en todos los aspectos de la vida, todos, todos. Yo no creo que eso de que tú y yo tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas es para un tema y para otro no. Yo no, me niego rotundamente a, y casualmente, últimamente lo he dicho, me preocupa que ahorita las mujeres que aspiran políticamente con cargos y quieren ser elegidas, la mayor, no, todas, son abolicionistas o no tienen una posición clara. y estoy realmente preocupada porque puede empezar una inquisición en contra de las prostitutas y eso no es feminismo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que esa es una población que dentro de el feminismo hay que, digamos, hay que cuidar y hay que abordar, ya sea para que quienes están ahí, no por decisión propia, sino porque son víctimas de las redes y demás puedan salir y puedan denunciar y puedan hacer su justicia como para quienes están ahí porque de verdad quieren estar ahí, puedan hacer uso de sus derechos tanto laborales como sexuales y reproductivos, como de salud, etcétera. Entonces, digamos que, pues, yo, o sea, me, yo, vuelvo y te digo, o sea, yo quisiera, porque yo sí creo que la prostitución es una, es un producto del sistema patriarcal, de cómo los hombres demandan por sexo y pagan por sexo, ¿no? Ese pedacito es como lo que no me cuadra con la otra, es como, ve, pero qué de buenas que hay muchas mujeres que quieren vivir de eso, entonces, por esa vía alimentan ese vicio del sistema patriarcal, pero lo alimentan porque quieren, o sea, no están subyugadas, no están sometidas, no están esclavizadas, entonces, ok, puedo vivir con eso, pero, pero, pues, preferiría que no, que no fuera así, pero pues, ese no es mi problema porque, no, ese no es mi problema, ya está. me encanta, Claudia, hombres en el feminismo, hombres en el feminismo, muchas decimos, o dicen, porque yo no, los hombres en el feminismo, vienen con una visión rediccionista de la problemática, son feministas cuando les convienen, a esto le agregamos que en España ya se han visto casos de hombres feministas que han matado a la novia después de marchar en un 8 de marzo, entonces, todo eso genera una cantidad de angustia dentro del movimiento, debemos trabajar con ellos, pese a que trabajar con ellos no ha funcionado, dicen algunas, no estoy hablando en nombre propio. No, yo sí, no estoy absolutamente para nada de acuerdo con las que piensan así, yo creo que a los hombres hay que incluirlos en esta conversación, por eso el subtítulo de mi libro es muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, creo que nos estamos perdiendo de la posibilidad de avanzar a un ritmo más acelerado y de disfrutar en nuestra propia generación y existencia de los frutos de esta lucha, cuando uno oye por ejemplo que el Banco Mundial dice o el Fondo Mundial Internacional no, es que durante la pandemia se duplicó la brecha de tiempo que se calcula para que las mujeres alcancen la equidad salarial, ya no van a ser 130 años sino que van a ser 300 o 200 no sé cuánto, uno dice no, o sea, eso nos tiene que servir para entender que si no incluimos a los hombres en la conversación, sino que seguimos las mujeres solas liderando estos temas, vamos a, no vamos a llegar a los objetivos y no vamos a llegar en un tiempo ni siquiera prudencial para nuestras hijas ni nietas ni bisnietas, yo creo que los hombres tienen mucho que aportar y yo creo que muchos no lo están haciendo por uno, sencillamente creen que este no es un tema de ellos, porque se llama feminismo y pues femina ellos no son, entonces no se meten ahí, entonces es, con eso es tan simple como empezar a explicarles que esto se trata de la equidad de género que también les conviene, que puede haber relaciones más armónicas, que el mundo funcionaría de una mejor manera, etcétera, y creo que a esos son los primeros que podemos traer y de hecho ya hay muchos ahí. Creo también que hay muchos que se aterran por el estereotipo que existe sobre las feministas, que por supuesto responde a lo que decía hace un rato, o sea, cuando si ven que la mujer es muy, con mucho carácter, que es firme, que no sé qué, entonces ya es que no es simplemente firme y con carácter, sino que debe ser una loca, debe ser una histérica, debe odiar a los hombres, debe, y entonces se quedan en ese estereotipo, ¿no? De que con esas viejas no, porque son mujeres que odian a los hombres, cuando creo que buena parte de las feministas pues no odiamos a los hombres, además los queremos, tenemos unas buenas relaciones con ellos, etcétera. Entonces creo que hay que también explicar bien para que quienes tienen ese miedo y ese prejuicio entiendan que no se trata de una venganza, que no se trata de eso, y que además pues no todas las feministas somos iguales, o sea, puede ser que y en general, ¿no? Nadie es igual a nadie. Exacto, entonces no trabaje con esas feministas que le parecen X, Y, Z, cosa, pero trabaje con otras con las que seguramente puede haber sinergias. Y hay otros que, como digo yo, y esto va a ser impopular, pero ¿qué me importa? Pues simplemente hay que esperar a que se mueran, porque esos no van a cambiar. Mira, el presidente de México, yo puse un trino así hace unos meses, el presidente de México que es súper machista en sus comentarios, yo no sé si lo será tan así ya en la vida real, pero en sus comentarios es muy desatinado, muy viejo, muy arcaico en sus conceptos, no entiende nada. Dijo, hace, hizo un comentario hace unos meses y cada rato se refuerza, porque ahorita acaban de, él acaba de delegar a un funcionario que ha tenido denuncias de acoso sexual, no, un candidato a gobernador para uno de los estados ha tenido denuncias de acoso sexual y es de su partido y él lo respalda y entonces es como que no se ha dado cuenta que el mundo cambió y que eso ya no tiene cabida en la política. Entonces, con esos, con esos, con esos que son así y que piensan así, bueno, pues ya Diosito se acordará de ellos y entonces nos iremos librando de esas, de esa, pues de ese arcaicismo porque ya con esos no hay nada que hacer. ¡Un lastre! Claudia, gracias, yo igual que tú y desde Feminismo Artesanal creemos que el feminismo sin los hombres no va, pero también tenemos que reconocer que hay que poner la lupa en el trabajo que se está haciendo con ellos porque sí, sí hay hombres que se acerquen al feminismo no con intenciones de entender sino con intención, con otras intenciones. Sí, algunos sabotean o algunos llegan como con una actitud arrogante diciendo yo ya tengo todo claro cuando no, mijito. Entra, haz silencio, escucha, piensa y después te oímos con tus críticas, pero primero silencio. un poco de qué va antes de discutirlo. Exacto. Muchas gracias, el tiempo nunca es suficiente, yo esperaría que en algún momento pudiéramos otra vez ponernos así a filosofar, a charrulo, dicen las abuelitas, y quedarnos con algo para la vida, gracias por tus aportes y pues nada, esto es sin ataques y me encantó de verdad esta experiencia. No, a ti, muchísimas gracias, a mí también me encantó, qué chévere esto del feminismo artesanal y a mí me encanta conocer mujeres que están comprometidas con esto desde diferentes ámbitos, así que todo me apoyo, mira, siempre y para todas, para las que me odian, para las que me critican, para las que les caigo mal, también me apoyo porque yo creo que en la medida en que a todas las que estamos en esto nos vaya bien en nuestros propósitos, eso hace que en ese propósito general que todas compartimos, lo podamos sacar adelante más rápido. Muchísimas gracias, de verdad, estamos en contacto Claudia, chao, chao. Vale, chao, chao.